Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Hoy la cosa me parece a mí que va a ir de jovencitos, ¿eh? Me parece a mí que va a ir de jovencitos y de muchas otras cosas, ¿no? Con Elvis Smiley, con ese ganador en Australia en ese primer torneo del DP World Tour y también, por supuesto, con Ángela Llora. Y alguna cosa más, ¿eh? Que nos ha dejado el fin de semana ese último torneo del PGA Tour, el último torneo del LPGA. Algunas retiradas, que yo creo que por lo menos son sorprendentes. En fin, mucho de lo que hablar. ¡Empezamos! La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 25 de noviembre. Ya dijimos, empezaba el DP World Tour, empezó con ese BMW PGA Australian Championship o Australian PGA Championship y victoria sorprendente, desde luego, porque por lo menos por estos lares no se le había escuchado demasiado a Elvis Smiley y gran actuación de Ángela Llora en su primer torneo con tarjeta del circuito europeo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, que entonces solo vamos a hablar de jovencitos. ¿Esto qué es? ¿La viejo fobia? La veteranofobia. ¿Viejo fobia? La veteranofobia. Me gusta. Veteranofobia, ¿sabes? Los jovencitos, los jovencitos, los jovencitos. Los jovencitos que esperen. A la cola. Bueno, hay algunos que tienen prisa, desde luego. Hay algunos que no están por la labor de... Hay algunos que vienen con prisa, desde luego, pisando fuerte. No, pero mira, antes de nada, antes de nada, te voy a explicar. Por favor, cuénteme. Hoy, lunes 25 de noviembre. ¿San Fermín? De 2024. ¿San Fermín, por supuesto? Ya se puede confirmar, o ya, digamos, de una manera, a ver si esto se entiende, de una manera oficiosa, podemos hacer oficial. Sí. El gran dato aquel que dábamos, ¿no? Que dábamos, bueno, mirando las estadísticas, aunque nosotros no descubrimos nada. Sobre la media de golpes de Scottie Sheffler, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque en esa estadística todavía entraban, ¿no? Los torneos de otoño. Y ya a partir del último, del que ha acabado, el RSM, ya no hay ninguno que cuente, porque el torneo de Tigers no cuenta, en fin, ya no hay ninguno que cuente. No, ya ha acabado la temporada. Ya oficialmente ha acabado, se ha completado la temporada PGA Tour 2024. Oficialmente, Scottie Sheffler arroja el muchacho una media de golpes de 68,01. Sí. 68,01. La mejor de la historia. Ojo, que esto siempre hay que explicarlo. Creo que lo hemos hecho otras veces. Es un poco engorroso, pero bueno, para ser rigurosos. El PGA Tour maneja dos estadísticas de media de golpes. Una que llaman Score Average Ajusted, ajustada, y otra que llaman Scoring Average Actual. Bien, nosotros, cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, este dato de Scottie Sheffler, por ejemplo, ese 68,01, se refiere a la Scoring Average Actual, que es la más simple. Por eso es la que cogemos, Alejandro, normalmente. Vale, la más fácil de entender. Es la más simple. Es, al final, número de golpes totales dividido entre el número de vueltas. Ya está. Sin más. No tiene más historia. Sin más, ¿no? Bueno, pues en el caso, para los que les gusten las cositas, pues mira. Perdón, si hay atención. En el caso de Scottie, ¿no? Sheffler. ¿Si hay atención? Por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Un momento? Sí, conexión. Fueron 5.101 golpes en 75 rondas, lo que arrojó una media, 68,01. 5.101 en 75 rondas. Esa es la media de golpes actual, ¿no? Y luego está la Scoring Average Adjusted, que es, bueno, pues es otra estadística del circuito europeo que… Del circuito americano. Es decir, del circuito americano, del PGA2, sí, perdón. Bueno, hacen algunos ajustes. Meten otros factores, ¿no? En ese cálculo, ¿no? Se tiene en cuenta el promedio de golpes del campo en cada vuelta, ¿vale? Y a partir de ahí se hacen unos ajustes que no sé cómo se hacen exactamente, ¿no? Pero bueno, es una fórmula que inventó el PGA Tour, porque además esta estadística solo la da el PGA Tour, el Adjusted. Y bueno, a mí es que me gusta mucho más la otra, porque es que es blanco y en botella, leche. Blanco y en botella, leche. Leche, efectivamente. Entera, desnatada, sin lactosa ya, cada uno como quiera, pero es leche. Exactamente, ¿no? Bueno, y es la mejor media de la historia del PGA Tour, estos 68,01. Nadie, en esta estadística, nadie ha bajado nunca de 68 golpes. Scottie Seflitz ha quedado a dos golpes, de bajar de 68. A dos golpes físicos, dos parts, vamos. Sí, 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 sí. O sea, que si hubiera hecho 5.099 golpes, habría bajado la media. Hubiese bajado de 68 golpes de media, por primera vez, ¿no? Tiger, en la otra estadística, ha bajado un par de veces de 68, ¿no? Pero, bueno, y luego, y con esto acabo ya, ¿no? Que estos datos de números... No, no, pero está muy interesante y está muy claro, David. Estos intróitos de números siempre son un pelín engorrosos. Pero es que hay una estadística que es la que a mí me gusta más. Ya quedó publicada, pero como es ahora cuando se hace oficial, pues conviene recordarla, ¿no? Y es que... Scottie Seflitz lleva tres años consecutivos bajando de 69 golpes. Esto no lo había hecho nunca nadie. Nunca nadie. ¿Vale? En 2022, 68,89. En 2023, 68,26. En 2024, 68,01. Nadie, ni Tiger, en esta estadística, había bajado tres temporadas consecutivas de 69 golpes. Y podemos ir un poco más allá. Si cogemos, si sumamos todos los golpes, todos los golpes de Scottie Seflitz en estos tres últimos años, Y lo dividimos entre sus rondas. En estas tres últimas temporadas. Sí. Mucha atención al dato. Se ha pensado. Ojo al dato. Ojo al dato. David Durán. Es que es una auténtica bestialidad. Y me gustaría ser que fuéramos capaces de trasladarles... Darles la dimensión. El calado de esa bestialidad, ¿no? Si cogemos todos los golpes de Scottie Seflitz en las tres últimas temporadas, nos salen 16.895 golpes. Divididos entre 247 rondas de competición. Arroja una media en los tres últimos años de 68,40. Esto no existe. Esto no existía en golf. Esto no existía en golf. Por eso, cuando de tanto en tanto, cada vez más frecuentemente o recurrentemente, por ejemplo, en los medios americanos, nos van arrojando datos de por qué. Se puede comparar a Seffler con Tiger en según qué estadísticas, en según qué cuestiones. Es que es por este tipo de cosas, ¿no? Es que verdaderamente ha aparecido un tío que le mira a Tiger a la misma altura, ¿no? O sea, que le mira a los ojos y dice... ¡Eh, tigre! Que aquí estoy yo. ¡Eh, quieto! ¡Tigre! Es una verdadera locura. A mí me parece increíble que alguien durante tres años esté bajando de 69 golpes. Hay que pensarlo bien, ¿eh? Bueno, tal vez. Hay que pensarlo bien por el calendario de estos tíos, además. Estos tíos no juegan el torneo de la galleta. Estos tíos juegan. Estos tíos enfocan la temporada a los grandes y luego juegan el de players y luego juegan todos los grandes torneos y más complicados torneos donde se hacen peores medias de vuelta, ¿no? Un Beigil de la vida, un Memoria de la vida... Génesis. En fin. Que es que no son sospechosos, ¿no? No son sospechosos de no. Es que este tío juega el circuito de la India en unos campos de risa. No. No. Y que me perdonen los de la India, ¿eh? Que ya sé que allí en los campos no son de risa. Eso te iba a decir. No son precisamente fáciles. Pero bueno. Sí, sí. Lo hemos entendido. Lo hemos entendido perfectamente. Sí, sí, sí. Habrá de todo. No, no. Es brutal. Es brutal. Bueno, es que es tan brutal como que es histórico. O sea, es que más queremos. O sea, es tan excepcional como que no se ha hecho nunca. Es que... Y cuando no se ha hecho... Tú dices, es que está mirando a los ojos a Tiger Woods. Sí, sí. Está mirando a los ojos a Tiger Woods. Pero es que hay unas cositas en las que ya está por encima de Tiger Woods. Ya veremos con el paso del tiempo dónde queda cada uno. Pero hay cosas en las que ya no solo es que mire a Tiger Woods a los ojos. Es que le mira un poquito por encima. Un pelín, ¿eh? Un pelín. No mucho. Pero un poquito por encima. A mí me parece... Sí, sí. A mí me parece increíble que esté tan cerca de bajar de 68 golpes. De hacer una media de 67 y pico. De hecho, la gran pregunta, David, es si será capaz de bajar de 68 golpes de Scottie Schaeffler en 2025. A mí me parece extraterrestre que pueda hacerlo. Me parece extraterrestre. Siempre cuando hablamos de este dato estadístico, de la media de golpes por vuelta, pura y dura, ¿no? La media de golpes por vuelta. Siempre decimos, porque lo sabemos, ¿no? Porque lo hemos hablado con ellos. Con Scottie Schaeffler en concreto, no. De momento. De momento. De momento que todo se andará. Bueno, es que es una estadística que ellos precisamente valoran mucho. Es una estadística muy clara, muy bestia. Entra por los ojos y dice lo que tiene que decir. No es interpretable. No es interpretable. Bueno, se puede interpretar, ¿no? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues ya a lo mejor hay un tipo en el Japan Tour, que me perdonen los japoneses. Estoy poniendo en un tour más sencillo. Aquí viene la que estaba con Asia, la que estaba con Asia hoy. Imagínate en el Alps Tour, ¿no? Hay un tipo en el Alps Tour, el ganador del año que viene. El Alps Tour, resulta que se hace una media vuelta hasta... Bueno, pues no, serán en los mismos campos, etc. Quiere decir que sí es un poco interpretable, ¿no? Pero no en el caso de estos tíos. Ya hemos explicado por qué, ¿no? Claro, claro. Aparte que es interpretable, David, es interpretable en el marco del golf general. Pero en tu circuito no es interpretable. O sea, que si un tío en el Alps baja de 68 golpes y es el único que ha bajado de 68 golpes, es que ha sido de largo el mejor de la temporada del Alps. Y algo especial tiene ese tío. Que evidentemente no se puede comparar a una media... No, algo... Es que no acaba el año en el Alps Tour, realmente, ¿no? Claro, exacto. Tú tranquilo. Un tío que te está bajando de 69 todos los días en el Alps Tour, ya ha ocurrido... No acaba en el Alps Tour ese año. Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, no, a donde quería llegar es que si le preguntáramos a Scotty Selfler, no descartes que él eso lo tenga en la cabeza como un reto. Como objetivo. No creo que eso sea un objetivo, porque objetivo es ganar un grande, ¿no? Bajar de 68... No lo veo yo así... Pero sí como un reto, que él lo sabe, vamos. Sí, estoy convencido de que se lo ha planteado. Yo creo que se lo ha planteado. Sí, por lo que decíamos, ¿no? Porque es una estadística que gusta mucho a los jugadores, porque es que no hay trampa ni cartón. Es difícilmente interpretable en estos contextos, ¿no? Y David, otra cosa, perdona. Por esa evolución también, porque... A ver, recuérdame y recuerda a todos los que nos están oyendo. En los tres últimos años hay una evolución clara hacia el 67, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace dos años, ¿cuál fue su media? Hace dos años fue 68,89. ¿El año pasado? En 2023 fue 68,26. Y en 2024, 68,01. O sea, que es que la va bajando. O sea, es que Schaeffler lleva tres años bajando su media de golpes. O sea, lo está bajando a límites brutales. O sea, ya estaba en un límite impresionante y lo sigue bajando. Entonces, me parece... Vamos, estoy convencido de que lo ha hablado con su equipo de trabajo. Ojo, más de, como tú dices, ¿no? Más de broma, más en serio, pero que lo ha hablado. Estoy seguro, el 67. Hay que... Otro ratito más, ¿no? Para ponerlo... Para darnos cuenta de la dimensión, ¿no? Tiger Woods lo ha hecho en cuatro ocasiones. O sea, en cuatro temporadas, bajó de 69 golpes. No fueron seguidas. Seguidas lo hizo en 2000 y 2001. Por eso el récord de Schaeffler es inaudito. Lo que alguien lo haya hecho tres años seguidos. Si no lo hizo ni Tiger, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Lo hizo en cuatro ocasiones. Schaeffler ya lleva tres seguidas, además. Y luego hay otro jugador, que es Justin Thomas, que también lo ha hecho en tres ocasiones. Ya está. Tiger, Justin Thomas y Schaeffler. Y luego, otro dato, ¿no? Para alear a los más frikis. De estas dos estadísticas que hemos hablado, Scoring Average Adjusted y Scoring Average Actual, las dos que maneja el PGA Tour, solo hay seis jugadores que en ambas hayan bajado al menos una vez de 69 golpes. ¿Se entiende, no? Sí. Solo hay seis jugadores que en ambas hayan bajado de 69 golpes al menos una vez. Fíjate a los muchachitos. ¿Quiénes son? Tiger Woods. Ah, bueno, hay que decir, antes de nada, estas estadísticas las recoge el PGA Tour desde 1987. El que tampoco es antes de ayer. Esos seis muchachitos son Tiger Bunch, de Cypress, Los Ángeles. Bunch. Como homenaje a Sonia Bunch, ¿no? Lo querías hacer. Exactamente. Tiger Bunch, Rory McIlroy, de los de Hollywood de toda la vida, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Webb Simpson y, oh, casualidad, Scottie Sheffler. Esos seis jugadores son los únicos que coinciden que en ambas estadísticas al menos una vez han bajado de 69 golpes. Y hay que poner un asterisco a Scott Simpson. A Webb Simpson. Uy, a Scott Simpson, perdón. A Webb Simpson. A Webb Simpson. Scott Simpson era el subterráneo. Menos mal, porque te digo la verdad. Estaba muy asustado. Estaba muy asustado con Webb Simpson ahí. Menos mal que me vas a contar un asterisco. No, no, es Webb Simpson, perdón. No, no, a ver, no hay que quitarle mucho mérito. Pero es cierto que Simpson lo hizo en 2020, que fue una temporada absolutamente distinta. Sí, rara. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Fue una temporada donde solo contabilizó en esta estadística un grande y hay que pensar que los grandes, precisamente los grandes, normalmente suben la media de golpes. Hay que pensar que fue una temporada donde muchos torneos no hubo público, menos presión. En fin, fue también una temporada que es lo más importante de todo. ¿Con menos torneos? Exactamente. Entonces, a menos torneos, más sencillo, entre comillas, es mantener unas medias más bajas, ¿no? O sea, que fue una temporada verdaderamente con un asteriscazo. O sea, esto no es por gusto, ¿no? Verdaderamente ese asterisco tiene que ir puesto, ¿no? Uy, Scott Simpson, otra vez. Scott Simpson era un gran jugador de golpes, pero mucho más anterior. Anterior al señor Webb. Simpson, que además no tiene nada que ver el uno que el otro. Uno son de los Simpsons de toda la vida y otros son de los Simpsons de ya veremos qué. Correcto. Pues, vale, Webb Simpson, que sí. Pero, oye, que no está mal puesto en matiz. O sea, que se entiende, se entiende ese asterisco que además hay que ponerlo, hay que ponerlo. Pero fíjate el resto del club cómo es. Bueno, y Webb Simpson, que cuidado, que tampoco vamos a desmerecer ahora Webb Simpson. Campeón de grande, campeón de players, en fin, un súper jugador. Pero, bueno, evidentemente no está a la altura de los otros que has citado, ¿no? Pero fíjate cómo es el club. Scottie Schaeffler ya lo ha hecho y todavía lo puede seguir haciendo. De ese club, pues, Tiger ya no lo va a poder hacer, por ejemplo, ¿no? No va a poder sumar ninguno más, ¿no? O sea que, en fin, que me parece un gran dato, David, para abrir el lunes este dato de Scottie Schaeffler. Y que, para mí, se convierte ya en un aliciente extra de esta temporada ver si es capaz de bajar de 68. ¿De verdad? Sí, 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 será algo que se pueda ir mirando, ¿no? Y aquí, en todos estos números, como siempre ocurre, se nos cuela de nuevo el nombre de Rory McIlroy, ¿no? Rory McIlroy bajó de 69 golpes en 2023 y bajó de 69 golpes en 2022, ¿no? No lo ha hecho en 2024 y no ha podido hacer el triplete este de Schaeffler, ¿no? Pero siempre, ¿no? Siempre aparece Rory, ¿no? De una manera u otra. Siempre levanta la manita y dice, ¡Eh! Que yo estoy aquí también, ¿eh? Sí, sí, sí. Que aquí hay una nota que se llama Schaeffler, 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 Schaeffler. Aquí está Rory. Viajeros al tren de Schaeffler, Schaeffler. Por cierto, habrá alguno, habrá alguno, ¿eh? Tú sabes que los datos siempre hay gente que le gusta tergiversarlos, los haters de Schaeffler, que a verlos haylos, yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, a verlos haylos, los haters de Schaeffler, podrán argumentar que, claro, que es que Schaeffler también, que sí, que Schaeffler es muy bueno y tal y cual, pero que Schaeffler se está beneficiando de las mejoras en la tecnología, en los palos, en las bolas. Por supuesto, por supuesto. Respecto a Tiger, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poniendo el ejemplo de Tiger, ¿no? Bueno, pues, oye, pues si lo quiere utilizar usted como argumento para restarle valor a esto de Schaeffler, pues bueno, oye, bienvenido sea. Es imposible de medirlo, realmente. Es que es imposible de medir si realmente la bola que utilizaba Tiger o los palos que utilizaban Tiger, en la mayor parte de su carrera, que ahora están conviviendo con la misma tecnología, pero en la mayor parte de su carrera, ¿cuánta diferencia podía haber entre una cosa y otra? También los campos ahora son más largos. También, ¿eh? También son más largos ahora los campos. O sea que, en fin. A ver, yo creo que toda la mejora en absolutamente todo, en los palos, en los grines, en las condiciones de juego, en fin, evidentemente son una ayuda para el jugador, ¿no? Pero si es que nadie está comparando, ¿no? O sea, verdaderamente queda sobradamente dicho, creo yo, que Schaeffler está empezando ya de una manera seria a mirarle a los ojos a Tiger Woods. Pero de ahí a decir que Schaeffler es Tiger Woods, por ejemplo, pues queda un trecho muy, muy, muy largo. Por ejemplo, de semanas de como número uno en el mundo y de mil cosas más, ¿no? Por hablar de grandes ganados. En fin, es que la gracia es que alguien pueda compararse en algo con Tiger Woods, ¿no? Pues yo llevaba también una gorra Nike. Bueno, pues usted se puede comparar con Tiger Woods también en eso. Ya en la media de golpes, pues no lo tendrá que contar, si se puede igualar. Pero bueno, vaya por delante ese dato, ¿no? Ese dato brutal, ¿no? Tres temporadas seguidas bajando de 69 golpes y lo que te rondaré morena, David, vamos a ver. Vamos a ver lo que hace este año. Sí, sí, me gustaría tener eso, ¿no? Mirar por el ojo una cerradura virtual, ¿no? Y ver qué está haciendo Scott y Schaeffler. Me gustaría saber, de verdad, me encantaría saber qué está haciendo Scott y Schaeffler hoy, ayer, mañana. ¿Cuántos palos está dando? Si está ya entrenando a saco, no sé, ¿por qué apostarías tú? Yo creo que ya está dando palos a saco. Yo creo que está entrenando a saco. A saco, vamos, a saco. A saco, pues sí, sí. Entrenando como él entrena, vamos. Entrenando a su ritmo. No creo que él esté a menos ritmo, ni mucho menos. Y después estoy convencido de que está jugando mucho al golf. Porque eso sí que lo dijo, que iba a jugar mucho al golf con sus amigos. Por cierto, un último dato, ¿no? Para los amantes de los retruécanos. ¡Qué bonito, retruécano! ¡Qué bonito, eh! En esta estadística no se contabiliza, porque el PGA Tour no lo hace, tiene su sentido además, ¿no? No se contabiliza el torneo de los Juegos Olímpicos. Claro. Y sabes una cosita, ¿sabes una cosita? No me digas que habría bajado de 68. Sí, sí, habría bajado. Mira, es que el muchacho, el muchacho, en el Golf Nacional francés, para la nacional de oro, resulta que firmó un 67, un 69, otro 67, y un 62. Y un 62. Si añadiese estas vueltas, su media de golpes en el año habría sido de 67,92. Pues entonces, David, yo perdóname, pero para mí Schaeffler ha bajado de 68 ya. Bueno, no, a ver, por eso se matiza, se dice, oficialmente en la estadística del PGA Tour no ha bajado. Y ahí está. Y ahí está, sí. Ahora, todos nosotros sabemos que ese torneo, que si un torneo puede contar, es ese. Es que ganó la medalla de oro, además. Es verdad que no fue el Golf Nacional más exigente que hayamos visto, pero bueno, ahí estuvo, ¿no?, para ganar la medalla de oro, ¿no? Y ganarla, estuvo para ganarla y de hecho la ganó. Y ya que cada uno haga sus cuentas o… Pero bueno, el dato es ese, ¿no? El dato es ese, ¿no? Añadiendo ese torneo habría bajado, ¿no? Ese retruécano final me ha parecido extraordinario, David, porque efectivamente. Es que habría que tenerlo en cuenta. Yo entiendo que no, ¿eh? Porque, por ejemplo, no todos los jugadores del PGA Tour, no todos los mejores jugadores del PGA Tour pudieron competir en los Juegos Olímpicos. Eso es verdad, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando, en media de golpes, pues tampoco tiene mucho que ver con la cantidad de rivales que tuviera, porque es la actuación de él esa semana, ¿no? O sea que, en fin, que me parece brutal ese dato. Y vamos a ver, vamos a ver qué Schaeffler nos encontramos a principio del año que viene. Yo creo que vamos a encontrar un Schaeffler muy parecido, en la misma línea, incluso seguramente mejorado, porque es que este señor lo hace así de fácil y así de claro, ¿no? Decíamos, David, que... Y por último, por último, Alejandra, por último. Sí, sí, remata. Schaeffler ha bajado de 69 golpes en las dos estadísticas este año, ¿no? No es algo que ocurra habitualmente. Tiger lo ha hecho varios años, pues por ejemplo en el 2000, por ejemplo en 2001, por ejemplo... Bueno, en 2006, en alguno lo ha hecho, ¿no? Schaeffler lo ha hecho ya en 2024 y en 2023, ¿vale? Coincidir, bajar de 69 en las dos estadísticas de las que hablábamos. Y aparte de Tiger y Schaeffler, pues... Es que esto lo estoy sacando sobre la marcha. Sí. Aparte de Tiger y Schaeffler, Jordan Spieth seguro, ¿eh? Lo hizo. Sí. En 2017. Y luego, pues mira... Dustin Johnson, en 2018, lo hizo. Y muy poco más, muy poco más, muy poco más... Jordan Spieth, Dustin Johnson, Scott y Schaeffler... Tiger, ¿no? Tiger Woods, evidentemente. O sea, Rory McIlroy, por ejemplo, no lo ha hecho, ¿no? A ver, Rory... Que en el mismo año... Sí, Rory también. Rory también. Y Rory también. Rory también. En el mismo año, bajar de 69 golpes en las dos estadísticas. En el scoring average de toda la vida, media de golpes y la ajustada. Cuidado, estos son clubes ya muy serios. Eso es otra película. Es otra historia. Es otra historia y ahí queda eso. Ahí queda eso de lo que se está haciendo. Y sinceramente, ahora ya que estamos hablando de todo esto, simplemente como comentario por mi parte final de toda esta historia, me da rabia, me da rabia y me da pena que no podamos estar comparando a Jon Ram con estos señores en estas estadísticas. Porque Jon iba en esa línea. Iba en esa línea. De competir en media de golpes, de bajar de 69, de por qué no algún año incluso... Pues mira, Jon, por ejemplo, en esta scoring average actual, ¿no? La que estamos manejando fundamentalmente, lo ha conseguido en dos ocasiones, ¿no? En dos ocasiones ha bajado de 69 golpes. Una fue 2020, el del asterisco, ¿vale? O sea, la podemos acompañar también del asterisco. Sí. Y la otra fue en 2023, justo el último año antes de irse a Leaf, ¿no? Por eso. O sea, el año pasado, vamos, ¿no? Que también bajó de 69 golpes. Jon, sin embargo, nunca ha bajado de 69 en la otra estadística, en la adjusted. Ajustada. Adjusted. Adjusted. Bueno, pues nada. Pues nada, ahí queda eso. A ver si algún día volvemos a poder ejercer estas comparaciones, ¿no? Y estos análisis, pues metiendo a todos en el mismo saco. Y sobre todo, pues a nuestro... En este caso, lo que nos importa más a nosotros, a Jon Ram, ¿no? Porque es donde te sitúa. Te sitúa en las dimensiones, en los clubs que estamos hablando, ¿no? Exclusivos. Así que nada. Que, bueno, que me parece interesantísimo. Y que te voy a contar yo otra cosa muy interesante, David. Que, evidentemente, a Scottie Schaeffer todavía le queda tiempo para jubilarse. Todavía le queda tiempo, Dios lo quiera también, para jubilarse. Y para que sigamos disfrutando de su golf y de esa calidad excepcional que tiene. Pero a otros no. Y está bien, oye, tener indicaciones, cosas que nos ayuden, ¿no? A preparar ese momento de la jubilación. Porque el sueño de Scottie Schaeffer puede ser el año que viene, por ejemplo, bajar de 68 golpes en la media de golpes del PGA Tour. Lo que has contado tú perfectamente, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su propio sueño. Todos tenemos sueños, ¿no? Algunos, pues, soñamos con viajar. Otros con formar una familia. Pero todos tenemos una meta común, que es disfrutar de una jubilación tranquila. Sea cual sea tu sueño, en AXA lo saben. Y por eso están aquí para ayudarte a cumplirlo. AXA no solo se preocupa por proteger lo que más valoras hoy con sus seguros de vida, sino que también te ofrece opciones de ahorro y pensiones para que poco a poco construyas el futuro que deseas. Sus planes de ahorro están diseñados para que puedas ahorrar de manera sencilla y segura, asegurando que cada paso que das te acerque un poco más a esa meta tan especial. Con los planes de pensiones de AXA puedes empezar a prepararte desde ahora con aportaciones periódicas que se ajustan a tu capacidad y con la tranquilidad de que cuando llegue el momento podrás disfrutar sin preocupaciones. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo solo. En AXA cuentan con mediadores expertos que estarán a tu lado ayudándote a elegir la mejor opción según tus necesidades y tus planes a futuro. Así que, ¿a qué esperas? Entra en AXA.es y da el primer paso hacia el futuro que siempre has soñado. Bueno, pues, David, una vez contado este dato tremendo de Schaeffler, que me parece que incluso no se le da demasiado... Oficializándolo, oficializándolo de manera oficiosa. Porque nosotros no tenemos el botón de la oficialidad. No somos quién para hacer oficial nada de esto. El teléfono rojo de la oficialidad. Exacto, exacto. Pero es así. Queda claro, ¿no? Queda claro. Queda claro. Bueno, y lo que es mejor de todo, arrancábamos esta bola provisional, en la entrada decías, vamos a hablar mucho de jovencitos, ¿no? Hacíamos alguna broma al respecto. Bueno, pues, quizá a Scotty Schaeffler no se le pueda meter en el corral de los jovenzuelos. Pero viejales tampoco llega a ser, ¿eh? Tiene 28 años, Scotty. Es joven, es joven. Yo lo meto en joven. No en jovencito, pero sí en joven. Creo que es un jugador joven. Todo lo que está por debajo de 30 años es joven. Ya a partir de 30, digamos que es maduro, a partir de 37 ya es veterano. 36, 37, 38 ya se le puede considerar un jugador veterano, tal y como vienen las cosas. Que yo creo que esto está cogiendo una velocidad de crucero, David, que igual dentro de 5 años o 6 años ya sí que con 30 podemos decir que es un veterano. Porque es verdad que cada vez la gente, en todos los deportes, pero en este caso el que más nos toca, que es el golf, cada vez llegan más rápido y mejor preparados. O bueno, es una consecuencia. Como cada vez están mejor preparados, por eso llegan también más rápido. Pero desde luego el último ejemplo lo hemos tenido en Australia con ese ganador, con Elvis Smiley, que tiene 22 años. Primera victoria en el circuito europeo, sin tarjeta del circuito europeo. Es un jugador que ha jugado este torneo por su categoría en el circuito australiano. Porque ya saben que este BMW Australian PGA Championship es consancionado entre el DP World Tour y el circuito australiano. Bueno, pues por su categoría en Australia ha podido jugar este torneo y ya tiene la tarjeta del circuito europeo asegurada para los dos próximos años. Pero es que me da la sensación, David, de que incluso el circuito europeo a este chico se le va a quedar pequeño en breve. Es la sensación que me da por la evolución que tiene, ¿no? Porque es que más allá de lo que haya hecho esta semana, que es muy gordo, que es muy gordo, que es ganar un torneo en tu casa en Australia saliendo en el último partido empatado a golpes con Cameron Smith. Cuidado, que no ha salido con cualquier otro. Saliendo en el partido estelar con Mark Leishman, con dos de los grandes jugadores australianos de los últimos años. Y haberles ganado en buena lead, o sea, en, oye, pues aquí estoy yo y voy a hacer más berbis que tú. Y después salvaré más paris que tú. La vueltecita final tenía todos los ingredientes como para que este muchacho hubiese acabado fuera del top ten. Pero así de claro te lo digo. Así de claro te lo digo, ¿no? Pero no, no. Y entonces es cuando uno dice, ¡eh, quieto parado! ¡Sofeli! ¡Quietesito! No, mira, te voy a contar unos datos simplemente por situar a Elvis Smiley, ¿eh, David? Muy rápido porque yo creo que nadie sabemos o nadie sabíamos hasta este domingo quién era ni de dónde ha salido. Y la verdad es que nosotros no lo teníamos tanto en el radar, como es lógico, pero en Australia sí. O sea, que vaya por delante que en Australia hacía tiempo que a este chaval le habían puesto un círculo rojo en su nombre, diciendo, ¡cuidado con Smiley, que este tío viene fuerte! Bueno, ya saben que es zurdo, que es quizá bastante llamativo, ¿no? Evidentemente no es habitual que vayan saliendo jugadores zurdo de máximo nivel. Los hay, pero no es muy habitual. Pero que es que con 15 años Elvis Smiley ya había jugado su primer torneo profesional del circuito australiano. Con 15 años en 2017. Con 17 años, todavía como amateur, ya había pasado el corte en el Open de Australia. O sea, con 17 años pasó el corte en el Open de Australia. Es profesional desde que cumplió 18 años. En su último torneo como amateur, antes de pasarse a profesional, quedó segundo. Torneo profesional, ¿eh? Jugó como amateur, pero no un torneo profesional del circuito australiano. Quedó segundo. En el siguiente, una vez se había hecho profesional, quedó tercero. Es un jugador que en su primer año como profesional, primer año profesional completo, disputó 6 torneos y quedó en el top 10 en 3 ocasiones. Es un, bueno, ha quedado ya segundo en 3 torneos este año. Bueno, 5 top 10 en los últimos 6 torneos que ha jugado. 5 top 10. En fin, tiene muchísimo torneo. Y ganó, ¿no? Ganó hace un mes. Ganó, sí, sí, sí. Por primera vez en el circuito, en el llamado PGA Tour of Australasia, ¿no? Que ese es el circuito en el que él estaba. Ya no va a estar mucho. Ganó, ganó hace un mes. O sea, digamos que este verano o hace unas semanas ha dado como un salto, un paso adelante, ¿no? Un clarísimo paso adelante. Todavía tiene 22 años, ¿no? Y luego, además, aparte de todos esos datos que yo creo que efectivamente dan más que una pista, ¿no? Sí. Pero aparte es que le hemos visto esta semana muchas horas en televisión. Y ya uno se puede ir haciendo también una pequeña idea, ¿no? Para los que no lo hayan visto, porque verdaderamente los horarios de estos torneos en Australia son muy complicados, ¿no? Bueno, pues realmente es un jugador que le pega muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Te estoy diciendo que en hoyos, por ejemplo, de la última ronda donde Leishman y Cameron Smith iban también a calle, que no fueron muchos, las cosas como son. Que Cameron Smith iba de un lado para otro. Pues a lo mejor le sacaba 20 o 30 metros tranquilamente, ¿no? Cuidado que va muy largo y además no es un jugador que te dé una sensación de extrema agresividad, ¿no? Al revés, es un swing muy rítmico, muy bien templado, ¿no? De esas cosas que, eh, cuidado, que ahí hay equilibrio, ¿eh? Cuidado que este muchacho la templa, ¿eh? Y, bueno, se le vio patear increíblemente bien, se le vio aprochar con los weches increíblemente bien, pegar tiros muy certeros. En fin, es un jugador de esos que uno dice verdaderamente lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo, sí, sí. Viene con el, como dicen, ¿no? Como dicen en el mundo anglosajón, viene con el pack completo, ¿no? Sí, más allá de algunos errorcitos más o menos groseros que se le vieron en la última ronda, pero que es que hay que, lo que decíamos, ¿no? Hay que pensar en qué situación estaba este muchacho por primera vez en su vida, jugando con dozo de sus ídolos, en un partido estelar, en su país, muy complicado. Y aún así, aún así, todo lo solventó con una gracia y con una solvencia espectacular, ¿no? Espectacular, claramente, ¿no? Tarjeta final sin bogeys, ¿no? Un poco más se puede añadir. Exacto, ¿no? Y metiendo unos pads muy importantes, que no es fácil meter, ¿eh? Esos pads de par que metió en los segundos nueve hoyos precisamente para mantenerse, ¿no? Cuando quizá le flojeaba un poquito más el juego largo, pues apareció el juego corto y el pad. Y al final esos son recursos, ¿eh? Y bueno, y que tiene un equipo de trabajo muy grande alrededor. O sea, que es una estrellita, es una estrellita muy joven, muy joven, pero que se puede decir que es una estrellita del Golfo australiano, que lo que ha hecho es confirmar lo que se venía esperando de él. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus siguientes pasos. Por ejemplo, esta semana juega el Open de Australia, obviamente, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver qué... Alejandro, ese... Que sí, que puede ser que siempre hay un punto de suerte o de casualidad, pero ese Verdi Verdi para empezar el domingo, yo no sé, no sé, no sé si me estoy poniendo estupendo, pero a mí me dice muchísimo. O sea, tú sabes a jugar con estos dos morralacos, ¿eh? Imagínate el ambiente, tu familia, el amigo, el no sé qué, o sea, todo, todo lo que supone, ¿no? Eso, la posibilidad de darle un giro de 180 grados a tu vida y a tu carrera absoluto, ¿no? Absoluto. Bueno, hacer Verdi Verdi en el hoyo 1-2, más luego ese parcial de 4 menos en 7 hoyos, pero sobre todo empezar con Verdi Verdi, es que a mí me dice mucho ese jugador, por lo menos a día de hoy, ¿no? Luego pasan mil cosas en la vida y en la carrera de un jugador, pero de entrada dices, este tío se lanzó a la yugular desde el inicio, desde el arranque, ¿no? Es que además, David, acuérdate cómo fue, es que el primer hoyo que juega Cameron Smith, el hoyo 1, Cameron Smith lo juega de escándalo, o sea, golpe a calle, perfecto, y el segundo golpe que le pega antes, antes que Smiley, el segundo golpe la deja a un palmo del hoyo. O sea, el Verdi dao, imagínate, locura, el público, Cameron Smith, empezando con Verdi hecho. Todo lo que te esperas que vaya a hacer Cameron Smith en una situación así, ¿no? Salgo o voy a por ti, te voy a demostrar desde el arranque, te voy a demostrar quién va a ganar esto y eso. Y que a partir de este hoyo ya vas a empezar a pensar en luchar por el segundo puesto. Exacto. Y la respuesta de Smiley, que pega después, también desde la calle, es dejarla a un metro cuarenta. Para Verdi, ¿no? O sea, que es que había que hacerlo, ¿eh? Había que hacerlo, justo después de ese golpe de Smith. Y además, en declaraciones posteriores, después de ganar el torneo, Elvis, Elvis, el mítico Elvis, dice que ese era el plan. O sea, que el plan era empezar con Verdi, empezar con Verdi en los primeros hoyos para decir, oye, que yo no estoy aquí de invitado de la fiesta, que yo vengo aquí a ganar el torneo. Y encima le salió... Ahí está Elvis. Ahí está Elvis. Sí, no. Oye, algunos nos dirán, es que estos chicos no crecen, ¿eh? Maduran. Se emocionan con cualquier... Bueno, pero es que es un gran aliciente más, que de repente nos lo encontramos de sopetón a las primeras de cambio. Primer torneo del circuito europeo, un tío que se gana los derechos de juego, que lo vamos a tener ahí y que lo vamos a tener, como tú decías antes, luchando probablemente por conseguir los derechos de juego del alpeja. Ya, desde ahora, ¿no? Desde ahora. Dime si no es un aliciente ver cómo crece, ver si esto... Cómo lo asimila, ¿no? Que es que no es fácil, ¿no? Porque ahora ya he hecho esto, pero ahora sigue haciéndolo, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no? Eso es lo más difícil. Y lo vamos a tener ahí, lo vamos a tener en los Rolex Series, lo vamos a tener... Pues probablemente ya jugará... Igual juega ya en Leopard Creek, no te estáñen nada. Seguro, seguro. Yo no tengo ninguna duda de que va a centrar su calendario ya en el circuito europeo. Lo vamos a ver en Dubai, etcétera, ¿no? Y ya tienes ahí a un tío perfectamente reconocible, una trayectoria de la que estás pendiente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene, ¿no? Lo que hemos defendido siempre, ¿no? Que sí, que somos muy del circuito europeo. Que sí, que sí, que lo somos. Pero bueno, por estas cosas también, ¿no? Por estas cosas, sí, por estas cosas. Por cierto, simplemente una curiosidad, una curiosidad que también se sabía precisamente esta semana. Este señor, Elvis Smiley, fue uno de los primeros receptores, uno de los primeros jóvenes que recibió una de las becas Cameron Smith, que, bueno, fueron unas becas que puso en marcha Cameron Smith para los jóvenes australianos. Y el premio era irse varios días, ¿no? Un par de semanas, un mes, a entrenar con Cameron Smith. Ese era el premio, que me parece que es un gran premio, por otro lado. No es simplemente ayudarte financieramente. Ahí está, Elvis. Bueno, pues fue en 2019. En 2019, Elvis Smiley fue uno de esos receptores y se fue a entrenar con Cameron Smith. Y simplemente, pues la gracia de Cameron Smith, ¿no? Que cuando acabó el torneo dijo, a ver, yo no sabía que me iba a enfrentar tan pronto con alguien al que le había llegado, ¿no? Una beca de las mías. Así que él encantado y emocionado por esa parte. Pero, por otro lado, pues, oye, diciendo... Igual le he enseñado demasiado, demasiado y demasiado rápido a este chico. Oye, cada vez que dices a Elvis Smiley, si lo haces con el nombre y el apellido, dirás Elvis Smiley y yo te apuntaré con la cancioncita. Me parece bien. Si dices solo Smiley, no. Pero digo que esto va a ser ya para todo el año. Ah, para todo el año y toda la vida. Sí, o sea, que si Elvis Smiley sigue haciendo de las suyas y hay que seguir hablando de él en esta bola polisional, cada vez que diga su nombre habrá que hacer la cuña musical. Y si no, si simplemente dices Smiley, pues no habrá cuña musical. Vale, me parece bien. Me parece bien el trato. Trato hecho. Espero, espero que Smiley gane la Race to Dubai este año y que tengamos que hablar mucho de él para poder decir Elvis Smiley. Me encantaría. Que, bueno, hablando de jóvenes, este señor nació en 2002. Pero es que hay otro, otro señor que ha sido protagonista este fin de semana que nació en 2004. O sea, que es un veterano Smiley al lado de Ángela Llora. Ángela Llora, 2004. Y ya está. Primeras de cambio, primer torneo con tarjeta del circuito europeo. Y el señor, pues que se nos planta en el top ten, se nos planta en la sexta posición como quien no quiere la cosa. Y empezando con más cuatro en los primeros catorce hoyos del torneo. Más cuatro en los primeros catorce hoyos del torneo. Más cuatro y además sin verde alguno que echarse a la boca. O sea, de esas vueltas que uno dice, buf, ¿cómo va esto de mal? O sea, porque no pudimos seguir la vuelta. Tampoco había soft tracker en este torneo. Pero uno se lo puede imaginar. Catorce hoyos más cuatro, ni un solo verde. Te puedes imaginar que lo que ha ido, lo que pudo ir mal fue peor. Y lo que pudo ir bien, que seguro que hubo hoyos muy bien jugados por Ángel. Luego no entraba, no metía. Es de esos días que dices, que se acabe esto. Pero Ángel nos está empezando a demostrar que con él las cosas se acaban cuando se acaban. Y terminó bien, terminó con un parcial de dos menos por esos últimos cuatro años. Y a partir de ahí ya todo cambió. Sí, es impresionante cómo ha jugado en esas dos últimas rondas, sobre todo. Por cierto, Alejandro, sí, atención, estudios centrales. ¿Dato? Antes, hace muchos años, ahora no. Ahora tú miras el saldo de tu cuenta bancaria, la miras en el móvil, sobre la marcha. Yo no lo hago, pero entiendo que es así. Sí, puedes mirarlo. Yo creo que casi todo el mundo, mucha gente, tiene la aplicación del banco en el móvil y lo puede mirar en el móvil, sí. Hace muchos años, no. Hace muchos años tenías, por ejemplo, que irte con tu libreta. Con tu libreta, libreta de ahorro, no sé cómo se llama así, la libreta. La cartilla, ¿no? Como una libretilla con páginas, ¿no? La cartilla, decían algunos también. La cartilla, la cartilla, sí, sí, eso es. Eso es, la cartilla. O bien con tu tarjeta al cajero y ahí podías mirar tu saldo, ¿no? Yo lo hacía, ¿no? A ver, habré cobrado ya. En fin, todos lo hacíamos, ¿no? Habré cobrado ya. ¿Cuánto tengo? Habré cobrado. Y ibas miradas el saldo. Bueno, pues yo, con la misma pulsión absurda, cuando llegan los lunes, pues a mí me apetece ver a Ángela Llora ahí arriba en la Race to Dubai, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, claro, ¿cómo no nos va a apetecer? Y no está actualizada. Estoy muy, muy hundido. ¿Qué me estás diciendo? Muy hundido. ¿Qué me estás diciendo? Estoy muy hundido, porque además, además, Ángela Llora terminó sexto el torneo en Australia, pero en la Race to Dubai, si no me salen mal los cálculos, debe estar tercero. Y me apetecía tener ese gustito, ¿no? Y segundo, David, ¿eh? Y segundo puede estar en la Race to Dubai, ¿eh? Bueno, ya me imagino que Smiley se habrá hecho miembro y entonces apartará por delante. Smiley estará abriendo la Race to Dubai y Mikelucci también está por delante. Sí. Porque Mikelucci tiene los derechos, es miembro del circuito europeo. Y detrás ya tiene a Ángela Llora. Oye, que sí, que ha pasado un torneo, lo que usted quiera, pero tener ahí a Ángela Llora tercero en la Race to Dubai, pues me apetecía la foto, ¿no? La imagen. Señores del circuito europeo, hay que ponerse las pilas, que el torneo fue en Australia. O sea, que acabó hace casi dos días. El torneo acabó hace casi dos días, si nos apuramos. Señores, como que no está actualizada ya la Race to Dubai. Alguien se ha olvidado darle al botón, David, estas cosas que pasan. ¿Y sabes quién está muy arriba también en esa Race to Dubai? Nuestro amigo Rasmus Nergar-Pettersen. Otro, otro de los nombres propios que quedó octavo, ¿eh? Nergar-Pettersen quedó octavo, pero así, facilito, ¿eh? O sea, 68, 69 y 68 hizo... Pues mira, me apetecía también ver cómo o dónde se habían situado en Rasmus Nergar-Pettersen y Ángela Llora en la lucha por las Raiders, ¿no? En la clasificación de la Raiders y tampoco está actualizada, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, oye, no es ni un tirón de orejas, ¿no? Un punto negativo. No es ni un tirón de orejas. Es simplemente que, bueno, que nos han privado de un pequeño placer. Sí, sin ninguna duda. Un placer que, bueno, lo comprobaremos a lo largo de las próximas horas porque seguro que vamos a tener ya esa clasificación actualizada. Por cierto, que evidentemente a Llora se mete en la lucha, se mete en la pelea por ganar el opening swing. Estamos hablando, esto va muy rápido, todavía queda, pero que es que va rápido. Al final el opening swing, ya lo saben, es los dos torneos de Australia, el netbank, Leopard Creek y Mauricio. Esos cinco torneos componen el opening swing. Teniendo en cuenta que el netbank... Un netbank que además no juega él, no puede jugar él. Claro. Teniendo en cuenta que el netbank, efectivamente, es el que más reparte y no lo va a poder jugar, pues evidentemente no lo va a tener fácil. Pero es cierto también que muchos de los que juegan el netbank no van a jugar los otros torneos, ¿no? Digamos que se equilibran un poco por ahí las cosas. A Llora si va a jugar el Open de Australia, va a jugar Leopard Creek y va a jugar Mauricio. ¿Por qué le digo o le doy tanta importancia al opening swing? Bueno, porque no olvidemos que quien gane una de estas minigiras tiene, por supuesto, asegurada su entrada en todos los back nine, pero es que también tienen asegurada su entrada en el Dubai Desert Classic. Algo que puede que entre a Llora por su categoría de Challenge Tour, pero puede que no. O sea que es importante, ¿no? Es importante ganarte tu sitio en los Rolex Series, ¿no? Más allá de 200.000 euros o 200.000 dólares, perdón, 200.000 dólares que recibe el campeón del opening swing, pero que creo sinceramente que en este caso es lo menor, lo menos importante. Pero poder asegurarte ya Dubai sin el estrés de entraré o no entraré, pues desde luego es una magnífica noticia, ¿no? Para Ángela Llora. Y nada, es la principal noticia que nos dejó eso y la buena actuación de Iván Cantero quitando ese triple bogey final, ¿no? Que nos dolió tanto, bueno, seguro que le dolió a él más que a nadie, ¿no? Ese triple bogey en el hoyo 16 del último día cuando estaba, pues nada, metido de lleno en la pelea por el top 10 y cuando había salido incluso con opciones de victoria, ¿no? Después de dos días muy buenos de golf de Iván Cantero. Bueno, tenemos que decir que son dos días y más de y medio, dos días y tres cuartos de gran golf por parte de Cantero, pues confirmando que lo que se vio en Corea… Para el que no lo sepa, que esto no es que hayan copiado a Live Golf, sino que fueron tres rondas, el torneo se decidió a tres rondas por un aguacero bestial que cayó el viernes, ¿no? Y tomaron la decisión de, bueno, de jugarlo ya a tres rondas, ¿no? El mismo viernes ya se comunicó, ¿no? No sé si precipitaron un poquito, ¿no? No sé. Bueno, tú sabes cómo cuando te… Viendo los horarios y que allí se podía salir a jugar, ¿eh? Porque hay mucha luz. Ahora, en esta época del año, precisamente, ¿no? En el hemisferio sur hay más luz, ¿no? Hay más luz durante… Hay más horas de luz, quiero decir, perdón. No sé. Yo hice algunos cálculos y hubiese sido un domingo de locos, pero los hemos vivido otras semanas en otras situaciones similares. Hemos vivido domingos de 36 hoyos. Sí, sí, los hemos vivido de 36 hoyos. Hombre, y teniendo en cuenta que el siguiente torneo es allí, en Australia. A ver, que igual el desplazamiento es más largo de lo que podamos pensar, ¿eh? Que Australia es muy grande. Pero bueno, que no es una locura, que no es una barbaridad. Sí, yo creo que se precipitaron un poco, aunque luego hay que estar allí, ¿eh? Hay que estar allí y ver cómo estaba el campo después de aquel aguacero. Creo que a lo mejor no las tenían todas consigo, con el parte meteorológico, que probablemente por ahí vayan los tiros, ¿no? De hecho, la segunda ronda que se jugó el sábado volvió a llover un poco cuando parecía que no iba a llover, ¿no? No las tenían todas consigo y al final, pues también tomaron una decisión correcta, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Bueno, mira, que todo el mundo sepa lo que haya y que lo sepan desde ya, ¿no? Pues tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal tirado. Pero en estos casos, como que una… no sé, se echó de menos un poquito más de audacia, ¿no? Quizá, sí, sí, sí. Ahora, te haces el audaz y luego te sale todo al revés y también se te queda la cara de tonto. Claro, quedas como un tonto casi, sí. Bueno, pues sí, es verdad que cuando se elimina una jornada entera de las dos primeras, que ya saben que es cuando están todos los jugadores en el campo y tal y cual, es como que da más… sí, se hace más mundo, ¿no? Se hace más mundo el poder tirar y acabar en cuatro rondas. Yo, de todas maneras, sigo… A ver, el hecho de anunciarlo tan pronto, de tenerlo claro tan pronto, tiene una cosa, una ventaja fundamental. Y yo creo que también van por ahí los tiros. Y es que todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Sí. No estás a esa con la incertidumbre, decir, esto será… Y tú ya sabes dónde tienes que apretar, cuando tengas que apretar, etcétera, ¿no? Que es pasar el corte y luego ya a muerte, ¿no? Y eso está muy bien tirado, ¿no? Por eso tampoco ni siquiera es un tirón de orejas, ¿no? Sí, sí. Pero luego, claro, a todo lo pasado todo es más fácil, ¿no? Pero el domingo, teniendo en cuenta que ahí podían salir a jugar prácticamente a las 6 de la mañana, saliendo por los dos tis, ya con el corte hecho, y demás, yo no sé si se podían haber jugado… Supongo que habría ido bastante justito, ¿no? Pero yo creo que hubiese dado tiempo. Sí, a mí lo que me da pena, David, de verdad, ¿eh? Que me da pena, lo reconozco. Es una tontería porque habrá gente que diga, tío, tampoco es para que te dé pena. Pero a mí me da pena que se haya eliminado la posibilidad de jugar los lunes, de acabar un torneo los lunes. Entiendo que es un trastoque brutal, entiendo que a los patrocinadores no les hace gracia, entiendo que el público es más difícil que vaya un lunes, entiendo que las televisiones tienen su programación planeada para que acabe el domingo. Todo eso lo entiendo. Pero bueno, oye, al final es una competición deportiva, que estas cosas pasan, y que no ocurre absolutamente nada por acabar el lunes el torneo. Oye, pues… Sí, es una excepción y como tal hay que tratarla. Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Claro. Ha salido así. Pero el circuito europeo lo ha eliminado de su vida. Lo ha eliminado de su vida. El circuito europeo ya no… Es verdad. O sea, el circuito europeo ya no hay un torneo del circuito europeo que acabe en lunes. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Sí, alguno hay, ¿eh? A lo largo del año cuando quedan a lo mejor, pues nada, pues un playoff que no ha podido terminar o que han quedado tres partidos por acabar. Alguna vez ha sucedido. Pero últimamente es que es muy difícil encontrar… ¿Por qué no se puede jugar una ronda entera el lunes? Bueno, pues ya está. No ha dado tiempo. Una ronda entera el lunes y ya está. Y tirar para adelante, ¿no? No sé. Estaría bien que no se olvidara. Pero me parece que vamos hacia el otro. Hacia el otro lado. Hacia que seguramente nos vamos a quedar sin lunes más allá de los grandes, ¿no? Solo faltaba. Solo faltaba. Que no se pueda acabar un grande en lunes. Y que lo reduzcan a tres rondas, ¿no? Así que nada. Bueno, David, que tenemos el Open de Australia esta semana. Y tenemos a los mismos siete españoles en competición. Tenía yo la impresión… Bueno, tenía yo la impresión. Habíamos visto en días anteriores que estaba Adrianaus apuntado al Open de Australia. Pero finalmente no. O sea, se ha debido borrar. A última hora, recuerden, ¿no? El jugador de Moyá que jugó la final de la escuela del circuito europeo. Podría haber jugado en traba. Entraba por su categoría para el Open de Australia. Pero bueno, seguramente ha preferido centrarse en calendario más adelante. En Mauricio. Y no sé si en Leopard Creek tendrá la posibilidad de entrar, ¿no? Eso ya habrá que verlo. Oye, ya que estamos con calendario… Ya que estamos con calendario… Dígame. Está bien, ¿eh? El NetBank ya se puede contar el Endless, ¿no? Los participantes en el NetBank of Challenge, que es el torneo inmediatamente posterior a esta minigira australiana. Y está muy bien, ¿eh? La verdad es que se viene uno arriba, ¿no? Es un torneo que va a tener mucha salsa, ¿no? Están allí… Bueno, aparte de algunas apariciones más o menos exóticas y entretenidas, como Will Zalatoris va a estar, Corey Connors va a estar, Max Gomas, repite, que ya estuvo el año pasado. Sí. En fin, Mackenzie Hughes, hay jugadores caras nuevas, ¿no? No habituales. Jugadores del PGA Tour, buenos jugadores del PGA Tour, muy buenos jugadores del PGA Tour. Y luego, en general, están todos los jugadores de modita, ¿no? De moda, ¿no? En el circuito europeo, ¿no? Va a ser un torneazo, ¿no? Sí, va a ser un súper torneo el NetBank. Una gran manera también de ir acabando el año, porque no acaba con ese. Recuerden que después hay dos torneos más. Leopard Creek y Mauricio, que acaba casi, que acaba casi con el pavo en la mesa el día de Nochebuena. Prácticamente acaba ahí el torneo de Mauricio. David, perdón. Estábamos hablando de gente joven y quiero hablar de otro de los jovencitos que han sido protagonistas este fin de semana y que ya hemos soltado su nombre de vez en cuando, ¿eh? Ya hemos dicho alguna cosita. Concretamente tú has hablado de él y has dicho, oye, cuidado, que no es tan normal lo que está haciendo este chaval, ¿eh? Y nos vamos al PGA Tour, nos vamos al RSM Classic, que ganó Maverick McNeely, sin más, bueno, sin más para él no, evidentemente. Pero que, bueno, que no es una victoria, es su primera victoria en el PGA Tour, pero es la típica victoria que, dices, algún día acabará llegando la primera victoria de Maverick McNeely, uno de los mejores jugadores en época amateur, llegó a ser número uno del mundo, pero que ha tenido unas actuaciones, actuaciones sólidas en el PGA Tour. De hecho, llevaba seis años seguidos con la tarjeta sin problema, pero le faltaba eso, ¿no? La victoria. Bueno, pues llegó la victoria de McNeely, pero más allá de eso, me quedo con Luke Clanton. David, ya hemos hablado de él, es el número uno del mundo amateur, ha jugado varios torneos en el PGA Tour en este periodo de otoño, desde el verano y hasta el otoño. Concretamente ha jugado este año, en 2024, ocho torneos, ¿eh? Ocho torneos del PGA Tour, incluyendo el US Open para el que se clasificó. Bueno, pues de esos ocho torneos, en cuatro, en la mitad, ha acabado en el top ten Luke Clanton. En la mitad ha acabado en el top ten. En dos ha acabado segundo, en el York Deere Classic y en el RSM Classic de este domingo. Y de esos ocho torneos que ha jugado este año del PGA Tour, solo ha fallado una vez el corte. Es decir, que estamos ante otro jugador de esos al que hay que seguir muy de cerca. De hecho, de hecho... Sí, sí, tiene 21 años. Está entre Smiley y Ayora. Y Ayora, exacto. Básicamente. Sí, sí, eso es. Entre esos dos está. Y vamos a ver, ¿no? Si en un futuro no los vemos a los tres, ¿eh? Pegándose por grandes victorias. Ojalá, ojalá, ¿eh? Pero Clanton está cerca, de hecho, de conseguir la tarjeta del circuito americano a través del PGA Tour University Accelerated, que es otra cosa. Es una versión del PGA Tour University. Está el PGA Tour University, que es los jugadores de último año, los que más puntos hayan sumado, según una serie de baremos, consiguen la tarjeta del PGA Tour, como Michael Torbjonsen, por ejemplo, este año. Y después está el Accelerated, el acelerado, que es aquellos que no han llegado todavía al último año. Esa es la condición. Tienes que estar en tu primero, en tu segundo, en tu tercer año. Pero que sumes 20 puntos, según una serie de baremos, pueden adelantar su llegada al PGA Tour cuando ellos estimen oportuno. Bueno, pues Luke Clanton lleva ya 17 puntos. Le faltan solo tres puntos más para llegar a esos 20. O sea que, si empieza bien, por ejemplo, la temporada amateur de primavera, a partir de enero, los primeros torneos, podría llegar perfectamente a esos 20 puntos y podría reclamar su tarjeta del PGA Tour. O sea que igual no tardamos tanto en ver a este chico jugando ya en el PGA Tour. Luke Clanton, el número uno del... Bueno, yo creo... A ver si acaba este año como amateur. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, él ahora mismo lo que le interesa es aguantarlo precisamente para llegar a esos 20 puntos. Lo tiene tan cerca... Bueno, si sigue quedando segundo, ya no sé qué decirte. Bueno, también es verdad. También es verdad. Es que, claro. Claro, ¿no? Es que se va a hinchar a invitaciones y luego no sé cómo irá el tema de la lista de no miembros, pero, en fin... Sí, es verdad. Cuidado. Cuidado que este tipo, igual es que ahora que ha terminado la temporada, miramos la lista de no miembros y nos llevamos una sorpresa. Sí, 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 sí. Con tanto segundo puesto. Claro, claro. Pero, bueno, está claro. Siempre ha ocurrido, ¿eh? Siempre ha ocurrido. Hay números que son de una clase y otros que son de otra, ¿no? Están los muy, muy buenos y hay una línea que los separa de otros que son muy buenos también, pero no son muy, muy buenos, ¿no? Exacto. Tienes el perfil, el perfil John Ram, ¿eh? Y aparte que, mira, viene el caso que ni pintado, ¿no? Tienes el perfil John Ram y el perfil Maverick McNeely. Correcto. Ellos dos, Ram y McNeely, se estuvieron pegando por el número uno amateur durante mucho tiempo, ¿no? Y luego, al final, uno era de un perfil y otro era de otro. Pues con Luke Langton empezamos a entender que él está en el perfil de Ram. Totalmente. Totalmente. Él está en el perfil de John Ram, ¿no? Esa es la pinta que tiene. Y, sin embargo, Michael Torbjonsen, ya veremos, ¿eh? Ya veremos hasta dónde llega. Lo veo más en el perfil Maverick McNeely. En su primera temporada en el PGA Tour. Sí, sí, sí. Sencillamente, sí, es así. Hay gente que la transición la hace con naturalidad, ¿no? Como John, ¿no? Y como parece que está haciendo Luke Langton, porque no es normal. O sea, todo esto no es normal. Si es el RSM, broveábamos, entre bromas y vegas, ¿no? Decíamos que se nos está haciendo bola ya con el otoño del PGA Tour, ¿no? Con los torneos de otoño y tal. Pero bueno, bueno, vaya usted allí como número uno del mundo amateur y, bueno, y juega hasta el final por ganar, ¿no? El torneo. Totalmente. Eso no es fácil en ningún escenario y en ningún torneo del PGA Tour. Se llame como se llame, ¿no? Y ya lo ha hecho dos veces. Oye, Alejandro, estaba pensando ahora cómo es el otro, que tú estas cosas las manejas afrontamente. Cuidado, cuidado. ¿Cómo es ese otro chaval que tiene 16, 17 años y que también ha asombrado ya al mundo? Americano, ¿eh? Que ha jugado algunos torneos este año con invitación. ¿Te acuerdas? Sí, sé de quién me estás hablando. Sí, que su entrenador es Ramón Vescanza. Es el entrenador de ese chaval. Otra cosa es que yo te vaya a decir el nombre, claro. Eso ya es más difícil, pero te lo voy a buscar. Pero te lo voy a buscar inmediatamente, entrenador. Creo que es, no sé qué, Williams puede ser. Sí, es, vamos, es que no está ni en la universidad. Todavía no había llegado ese chaval a la universidad, pero ya había demostrado cosas. Mira, aquí lo tengo. Mira, aquí lo tengo. Vamos a ver. Tengo el artículo. Ahora me tengo que meter y ver cómo se llama. Miles Russell. Miles Russell. Ese. Ese es. Bueno, pues a ese tema hay que tenerlo vigilado, ¿no? A ver, desde la distancia. Pero las apariciones también fueron interesantes, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bueno, muy bueno. Es verdad que todavía en el Conferry Tour acabó muy arriba. Creo que acabó en el Top Ten, de hecho, en un torneo del Conferry Tour. Y después ha jugado torneos del circuito americano. Pero bueno, es que estamos hablando de un jugador que tiene 15 años. Es que es una locura. O sea, que es muy joven y vamos a ver hasta dónde llega. Desde luego, Ramón Vescanza ya nos contó en el Ten Golf. Pueden ver el artículo que está publicado, si lo buscan. Que es alguien muy especial, ¿eh? Muy, muy, muy especial. Que lo vio cuando era un niño y ya dijo, oye, esto, aquí hay algo. Aquí hay algo que yo no había visto nunca, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Otro al que hay que vigilar, efectivamente. Miles Russell. Que, bueno, que gracias a Dios, David, gracias a Dios, la temporada de otoño del PESCATUR ya ha acabado también. O sea, que ya decíamos que se nos estaba haciendo bola. Bueno, pues ya ha terminado. Y evidentemente, como se esperaba por otro lado, pues el último torneo, el torneo del RSM Classic, ha sido el más emocionante. Porque ahí sí, ahí sí ya que estaban los jugadores, pues, jugándose, ¿no? La tarjeta del año que viene. Y al final la han conseguido dos nombres que, hombre, tienen su interés y tienen su curiosidad. Uno es Henrik Norlander, sueco, que tiene la curiosidad de que el año pasado acabó en el puesto 126. Y este año ha llegado a este torneo en el puesto 126. Mantienen la tarjeta los 125 primeros. Bueno, pues este año sí le ha dado lo suficiente, con una muy buena vuelta final, para meterse entre los 125 y tener la tarjeta para el año que viene. Y el otro, que yo creo que es un nombre que lo hemos comentado muchas veces, que es un gran jugador, un jugadorazo, que es Daniel Berger. Daniel Berger, de esa generación del 93. Un jugador excepcional, que ha estado 19 meses de baja por una lesión en la espalda. Por unas, bueno, pues una lesión muy gorda en la espalda, como se pueden imaginar. Y volvía este año, le ha costado, le ha costado, porque volver de dos años casi de parón, pues no es nada fácil. Llegó al torneo en el puesto 127 y ha quedado segundo. Ha estado a punto de ganarlo, por supuesto. Ha mantenido también la tarjeta y es otro de esos nombres que habrá que seguir. Si realmente está restablecido, si realmente no tiene ya problemas ni molestias en la espalda, pues es un súper jugador, Daniel Berger. Sí, sí, así es, ¿no? También estaba Ludwig Averg. Había cierta curiosidad por ver cómo, bueno, digamos que muy en la línea Averg, ¿no? En una semana mala, creo, el top 20 en una semana por ganar. Pues esta era de las malas. De las malas. Esta era de las malas. Sí, sí, sí. Es así. Y vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. Sí, el muchachito firmó 264, ¿no? Es que luego estuvo demasiado irregular. 264, dice. Y estaba buscando también, ¿verdad? ¿Sí es decir? ¿Central de datos? Estaba buscando también a Matt Wallace, que lo va a jugar todo este año, por lo que se ve. ¿Jugó al RSM Classic, Matt Wallace? Me acabas de sorprender. Sí, 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 sí. Lo jugó. Y bueno, pasó el corte, pero no... Nada, nada... Sin ningún protagonismo. Que me imagino que Matt Wallace, David, lo veremos en el... En el... En el netbank, ¿no? Me imagino. Vamos, estoy casi seguro que Matt Wallace estará en el netbank. Mira, me estoy metiendo para echarle un vistazo, pero... Pero bueno, viendo que lo está jugando todo... Pues seguro. Me extrañaría mucho que no vaya a jugar... Ah, no, pues no está. No está en el netbank, Matt Wallace. Pues qué raro. Mira eso, es raro. Igual por eso ha jugado al RSM Classic, porque sabía ya que este torneo no lo iba a poder jugar y le interesaba. Todo por la Raider, David, se llama lo de Matt Wallace. Todo por la Raider. Sí, sí, por la Raider y por sacar ya puntos para el PGA Tour también, ¿no? Sí. Porque esto lo tiene claro. Esto de los que quieren mantener la tarjeta lo tiene claro. Vamos, que él es un jugador a ambos lados del Atlántico. Exacto. Así que nada. Bueno, y para ir acabando, ya esta bola provisional terminó también el LPGA Tour, el torneo de la final, digamos, ¿no? El CM Group Tour Championship, la final del circuito americano femenino con, bueno, pues con victoria de Ataya Titicul, otra de esas grandes jugadoras del circuito americano. Bueno, no hubo una buena actuación de Carlota Ciganda. Empezó bien el primer día, pero poco a poco fue bajando. Acabó de nuevo bien, pero bueno, puesto mitad de tabla hacia abajo, ¿no? Al final de las 60 mejores de este circuito. Ya destacamos que casi en este caso lo más importante de Carlota es que es la única jugadora que ha disputado todas las ediciones de esta final del LPGA Tour desde que se llama CM Group Tour Championship. Ya el récord ya lo había batido antes siquiera de empezar a jugar el torneo. Pero a mí lo que más me llama la atención, aparte evidentemente de la victoria de Titicul, David, es la cascada de retiradas que se han producido aprovechando este último torneo. Bueno, la Alexis Thompson ya la sabíamos, que evidentemente ya causó sorpresa en su día, pero bueno, como lo avisó más o menos a mediados de año, o antes incluso de mediados de año, pues más o menos teníamos el cuerpo hecho, ¿no? Retirada a los 29 años. Pero a mí me ha sorprendido que también lo han anunciado, y además ha sido esta semana cuando lo han anunciado, no lo sabía nadie, las retiradas de Ellie Ewin, 32 años, y jugadora del último equipo de la Solgen Cup, el año pasado, ¿eh? De la Solgen Cup, perdón, de este año, ¿no? Solgen Cup de este año, ¿eh? Estaba en el equipo Ellie Ewin, 32 años, y Marina Alex, 34 años, también jugadora de la Solgen Cup, y que en ambos casos no hay lesiones de por medio, no hay ningún problema físico, y no hay problema de resultados, porque es que las dos estaban jugando la final del LPGA Tour, o sea, que estaban entre las 60 mejores del circuito, y más arriba, o sea, no es que estuvieran por un pelo, se han metido en la final, ¿no? Sí, y ya puestos, ya puestos, ni siquiera han tenido una carrera tan agobiante como la de Lexi Thompson, ¿no? No, me refiero de expectativas, ¿no? De estrés. En un momento dado, cuando anunció, te ponías en su piel y decías, si es que en el fondo te entiendo, ¿no? O sea, desde los 17 años, 16 años, con todos los focos sobre ti, ¿no? Pues no era el caso de estas dos, ¿no? Muy buenas jugadoras, pero que no llegaban a ese nivel de expectativas, ni por asomo. Sí, sí, ni han estado peleando cada semana por ganar torneos y por ganar grandes, ¿no? Y en el foco, ¿no? Como tú muy bien dices, o sea que, sí, es sorprendente, pero bueno, han decidido que se acabó lo del golf profesional, me imagino que algún torneo jugarán, como Lexi Thompson, que algún torneo se dejará ver, pero que se ha acabado lo de temporada completa, calendario completo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez, cada vez nos vamos a... Ha pasado siempre, ¿eh? Ha pasado siempre. Siempre ponemos el mismo ejemplo. No hay ningún caso más brutal en el golf mundial, te diría, pero bueno, en el golf femenino, que es del que estamos hablando, como el de Lorena Ochoa, ¿no? Que se retira siendo número uno del mundo. O sea, es increíble, ¿no? Pero aunque haya pasado muchas veces y en el pasado, me da la sensación a mí, David, que cada vez ocurre más. Cada vez hay más jugadoras que siguen estando al máximo nivel, que deciden colgar los palos y retirarse, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que es una... Bueno, claramente obedece a decisiones muy bien estudiadas y planeadas, ¿no? Así que, oye... Sí, haya cada una, ¿no? Ningún pero. Claro, haya cada una con su decisión, evidentemente. Hombre, yo creo que no es una gran noticia para el LPGA Tour. De verdad, lo creo. O sea, si estás perdiendo todos los años a dos, tres jugadoras que están en su mejor nivel, pues, hombre, la verdad es que es cierto que van llegando, se van reponiendo, ¿no? Las jugadoras y vienen gente joven. Pero bueno, no creo que al LPGA Tour le haga mucha gracia, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y efectivamente estos son decisiones personales que cada una y cada uno toma cuando estima oportuno y ya está, ¿no? Tampoco nos vamos a meter más allá en este análisis. Sí, absolutamente, ¿no? Tampoco creo que sea un grave problema, te lo digo. Yo para tener a alguien al tran-tran, pues, prefiero a otra en este caso que se venga, que salga a comerse el mundo, ¿no? Eso es verdad. Yo no veo tanto problema. Es verdad, eso es verdad. Así que, bueno, pues, vamos a ver. Por cierto, y hablando de golf femenino, y con esto ya nos despedimos, vamos a estar esta semana en el Open de España. Por supuesto, en el Andalucía, Costa del Sol Open de España, que se disputa a partir del jueves en el Real Guadalhorce Club de Golf, en Málaga, muy cerquita del aeropuerto. Así que, oye, aprovechen y para ver el mejor golf femenino. Ahí vamos a tener una representación brutal de golfistas españolas. Bueno, van a estar prácticamente todas. La única ausencia es a Zara Muñoz, que, como saben, la semana siguiente juega la final de la escuela. Pero vamos a tener a Carlota Ciganda, vamos a tener a María Hernández, a Ana Peláez, que viene de ganar el Campeonato de España de Profesionales, a Nuria Iturrioz. En fin, a todas. Vamos a tener a todas. Y encima, a tres amateurs que siempre nos apetece mucho ver, y que en este caso, pues, son Andrea Revuelta, Carla Bernat y Paula Martín. Tres amateurs que están entre las 25 mejores del mundo. Así que, fíjense si hay alicientes por ver este Open de España en Guadalhorce. Pues, a partir de esta semana estaremos allí. Ten Golf estará siguiendo el torneo y se lo iremos contando al detalle lo que vaya ocurriendo. Está Carlota también, lo has dicho, ¿no? Sí, está Carlota, exacto. Sí, sí, sí. Está Carlota y, sí, sí, está, bueno, pues, prácticamente todas. Están prácticamente todas. Oye, yo sigo dando a F5 y no se me actualiza la raíz tuba. Cago en, cago en. Ahora mismo vamos a... Se sigue diciendo F5, ¿no? Yo le doy a F5. Es que, sí, bueno, en mi ordenador ya no es F5 el que actualiza. Ya te lo digo. Desde hace 20 años, ¿no? No, no, no lo sé. Bueno, desde que lo tengo, que no sé cuántos años tiene, pero... En mi ordenador, concretamente, el F5 es para bajarle el brillo a la pantalla. Eso es para lo que sirve el F5 de mi ordenador. Pero, pues bueno, oye, si el F5 sigue funcionando, ahí está, a funcionar el F5. A ver si se ponen las pilas. Señores, que saquen ya, hombre, la raíz tuba ahí, por favor. Ah, mira. Oye, te lo prometo que acaban de... Te lo prometo. Porque nos están escuchando. Te lo prometo. Nos están escuchando. No, no, te lo prometo. Y no aparece, no aparece... O sea, aparece segundo, Ángela Llora. Ah, segundo, ¿no? Porque no aparece Smiley. Smiley, no aparece Smiley, efectivamente. Ah, ¿y por qué no aparecerá? ¿Será que no se ha hecho miembro? No lo sé. Que le mete un cabezazo. No lo sé. Smiley. ¿Tanto que hemos hablado de él? No, pues... No, a ver, no, no. Pues sí, ya habló él de ese tema, ¿no? Después de ganar, ¿no? Que le cambiaba la vida y que para arriba y que para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, será un tema más bien burocrático, entiendo, ¿no? Sí, porque tiene unos días. Tiene unos días para hacerse. Igual no se ha hecho todavía, pero se va a hacer y aparecerá, seguro, en esa lista. Bueno, pues, segundo, Ángela Llora. Para el que quiera verlo. Para el que quiera verlo. Ahí está. Y estas cosas hay que verlas. Hay unos días para verlo, porque igual la semana que viene, ya no está segundo o igual está primero. ¡Cuidado! Cuidado con Ángela Llora. Bueno, pues nada, que nos despedimos. Que nos despedimos aquí después de esta bola provisional y nos volvemos. Nos emplazamos al jueves, al jueves, que ya estaremos en Málaga desde Guadalhorce. Haremos el próximo, en esta próxima bola provisional. Que muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y que muchas gracias a David Durán y a Elvis Smiley, por supuesto. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es el indio La culpa es el indio